Vamos ya con nuestra conversación de esta tarde, vamos a hablar de buena música como están escuchando. La nueva canción de Moise González, músico, autor, productor, artístico, de 2 a 4 se llama. Y además con una colaboración que seguro que le ha hecho mucha ilusión, se trata de Luis Fernando Borja. Esa colaboración en esta canción que estamos escuchando, de 2 a 4. Moise, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Tardo Temprano, en la Radio Pública de Canarias. Gracias a ti por recibirnos y tarde o temprano tenía que conocerte. Además de verdad, además de verdad, Moise, porque me hace mucha ilusión hablar contigo y conocer en qué estás trabajando. Por lo pronto acabamos de escuchar esa canción, de 2 a 4, que además hace, como dicen en inglés, ese featuring, ¿no? Esa colaboración con Luis Fernando Borja. Cuéntanos qué tal es esa experiencia. Pues mira, hasta el momento todo va sobre ruedas, nunca mejor dicho. Y este es el último sencillo que hasta el momento, es decir, el más reciente que ha salido, que es de 2 a 4 con Luis Fernando Borja, que es una amistad que en la distancia surgió y es una persona súper sensible con todas las cosas sociales que pasan. Y ya sabes que mi carrera musical va acompañada de una situación social por la diversidad funcional que me acompaña. Y todo surgió espontáneo, orgánico, y la verdad que contento con los resultados hasta el momento. Y vamos a ver qué más cosas vienen por ahí. Esta es una canción que es el primer sencillo de lo que será el álbum Contracorriente, que ya estamos trabajando en el segundo sencillo. Ya estás trabajando en el segundo sencillo para ese trabajo que, claro, lleva mucho tiempo, mucha preparación, ¿verdad, Moise? Cuando estamos hablando de un nuevo trabajo, sobre todo en los tiempos que vivimos ahora, en lo que todo va por plataformas, en la que la música ha evolucionado tanto, ha cambiado tanto, y en la que hay tantas propuestas, ¿verdad? Porque ahora no es como antes, que en tu caso tienes una trayectoria de tres décadas, pero que hoy en día cualquiera se muestra en las redes sociales y ya entra a formar parte de esa industria. Bueno, tú misma lo has dicho, una trayectoria de más de tres décadas, pero que en la vida real vivimos en un sistema donde cada año comienzas, ¿me entiendes? Entonces, la música, en el panorama musical canario, en nuestro archipiélago, hemos tenido grandes artistas y tenemos grandes músicos, grandes proyectos, grandes propuestas, que siguen perdurando en el paso del tiempo, pero que seguimos buscando siempre esa ventana hacia el exterior que tan complicada se nos hace, ¿no? Entonces, vivimos en, parece que estamos cerquita, pero cuando miramos el mapa, yo por lo menos cada vez que me desubico, abro y veo que somos casi invisibles para el mundo. Y la música es un arte y un hilo conductor que une energía, une fuerza, y que es perfecto hilo conductor, me repito, para trasladar cualquier tipo de mensaje, para tocar sensibilidades, y la música es una de las cosas que verdaderamente me han servido para mantenerme vivo y sobre todo la transición de lo que fue mi época, mis primeros 20 años de carrera como músico instrumentista y músico de sesión, a esta nueva etapa como cantante donde ya he grabado ocho discos en solitario. Pero no fue fácil esa transición debido a esa discapacidad que me apartó de forma activa como instrumentista. Porque sufriste un accidente, eso cambió tu vida y te ha dado una visión, digamos que diferente, ¿no? De la música y también de la vida en sí misma. Bueno, yo padezco de distrofia muscular, es una enfermedad degenerativa. Eso fue en el paso del tiempo lo que me conllevó llegar al punto de dejar de tocar, ¿no? Lo del accidente que me comentas es en los últimos tres meses. Tuve un accidente en un paseo donde la silla se fue, porque yo me muevo en silla de ruedas desde hace 12 años. Y esa es una de mis grandes peleas, ya que estamos hablando de esto, la normalización, la integración, la igualdad de oportunidades. Entonces, todo esto hay que hacerlo cada vez más visible. Está bien que lo hablemos. Yo estoy además completamente seguro, ahora estamos en cambios políticos. Estoy completamente seguro que va a haber una gestión política en todas las áreas sociales inteligente. Que cada vez se va a ir más acercando a personas como nosotros. Que además, en mi caso, creo que, me atrevo a decir, al menos en mi género musical, soy el único cantante exponente con obra propia que además se proyecta desde una silla de ruedas. Y yo creo que eso hay que utilizarlo cada vez más. Y ya solamente, cada vez que yo estoy en el escenario junto a mi banda, sin dar una nota, ahí ya hay un claro mensaje. Y ese espacio y concepto de normalización, como te estoy hablando, de integración y todo esto, hay que hacerlo de forma activa. De manera de que estas personas, cual sea la disciplina en la que se desenvuelvan, puedan interactuar con la ciudad, con la ciudadanía. Y que de mejor forma, si en este caso hablamos de música, que sea haciendo bailar a un pueblo. Da igual si estás proyectándote desde una butaca o estás saltando y brincando. Lo importante al final es la música, la calidad, la propuesta, el concepto y crear sinergia. De hecho, como estás haciendo aquí, te caracterizas por esa defensa de esa visibilización y también de proyectos que tienen precisamente ese peso específico por ese motivo, en el que participan otras personas que también dan visibilidad a la diversidad que hay en nuestra sociedad. Y que muchas veces, como dices, no es lo suficientemente visible y lo que no se ve no se quiere. Eso es así. Mira, en este caso, cada vez estoy completamente seguro de que nos vamos a ir sumando más personas. En este caso, después de estas elecciones, me repito ahí con eso, yo no soy de ningún partido político ni de ningún color, pero sí soy de las personas. Y las personas son las que demuestran lo que son y lo que son capaces de hacer y a donde quieren llegar y hasta dónde están dispuestos a implicarse. Porque esa agenda canaria 2030, por ese plan 2030 de la ONU, realmente no sean simplemente palabras que están volando en el aire, sino que se conviertan realmente en acciones, que es donde queremos llegar y donde hay, créeme, muchísimas y muchísimas personas que necesitan de que eso suceda. Bueno, cuando comenta lo de ahorita, mira, en el 2012 aproximadamente, hice uno de los proyectos que he hecho institucionales fue para Simpromi, con el Cabildo, y esa canción que se produjo y estuvo en todos los medios de comunicación, precisamente era un mensaje positivo para que las personas que padezcan cualquier tipo de diversidad funcional sepan y tengan la tranquilidad de que hay colectivos e incluso organismos públicos que están trabajando a favor de y que vamos a preparar entre todos una ciudad hábil y útil para todos, donde todos tengamos nuestro espacio y donde podamos interactuar entre todos. Ahí está la normalización y ese es el reto que tenemos que llevar a cabo entre todos, no solamente los políticos, sino también, créeme, una gran parte de la ciudadanía. No hay nada peor que las barreras mentales ante las arquitectónicas. He soñado con tu piel hasta el amanecer, cada día más y más, yo te quiero y te querré, ya no sé qué puedo hacer, ya no sé si viviré, necesito más de ti, no hace falta tu calor, y aunque no es así, no sé si viviré, necesito más de ti, no sé si viviré, necesito más de ti. Estamos escuchando Diverso el concierto, háblanos de este proyecto. Mira, este concepto de Diverso el concierto, por supuesto agradecer a la casa, a la cadena, a Radio Televisión Canaria, que acogió el proyecto y además es tercera oportunidad que tengo de hacer algo audiovisual para una posterior proyección en televisión. Dicho esto, Diverso nos trata más allá de lo mismo que estábamos hablando hace un momentito, de dar normalización, de dar visibilidad y de que los artistas con cualquier tipo de diversidad funcional en el mundo de las artes escénicas también tienen una presencia y también tienen sus representantes y aquí en Canarias tenemos algunos. Cuando se me ocurrió hacer este proyecto, por supuesto, me sentía un poquito desamparado, si yo lo realizaba solo, ¿verdad? Es un poco egoísta, egoísta en el aspecto de que hay más artistas con diversidad funcional. No es mi condición que es una diversidad funcional por movilidad, ¿no? En este caso, pues tuve la oportunidad de invitar a dos excelentes exponentes, cantantes de nuestro archipiélago que tienen su diversidad funcional en cuanto a visibilidad. Son invidentes. Ella es Fabio Lasocas y él es Rui Man. Entonces les pareció genial la idea y pues más me alegró aún de que ellos pudieran sumarse. Entonces, Diverso, digamos que va a ser la próxima gira de conciertos donde se llama así mismo Diverso Tour 2023-2024 que será mi concierto, sí, junto a mi banda, sí, pero más invitados. Entonces, en esta ocasión, en este audiovisual que ya estrenó Televisión Canaria y que actualmente existe en las plataformas digitales, en YouTube, quien no ha tenido la oportunidad de verlo, puede verlo por allí, escucharlo y también existe como Disco en Vivo en las plataformas digitales. Y desde aquí puedes agradecer, ya te digo, la labor de la casa de Televisión Canaria que es nuestra casa, la casa de todos los canarios, por haberme dado ese espacio y por haber intenciones que existan, intenciones de forma bidireccional y que todos nos podamos, de alguna forma, retroalimentar. Porque al final creo que todos podemos tener el espacio y todos podemos alimentarnos y todos podemos, de alguna forma, aprender unos de otros. Y como te decía antes, nada de esto tiene que ver con política, tiene que ver con las personas y con las intenciones. Así que desde aquí agradecer a la casa, a Oscar Fernández también, a Ángel Baez y a su equipo de trabajo y todas las personas que de alguna manera trabajan día a día para echar adelante una cadena como esta y que siga trasladando, que es una cadena de altura. Y eso no es fácil, así que lo felicito por ello. Bueno, gracias por la parte que nos toca, pero el mérito es de ustedes, de los artistas, que además, como nos dices, tienen ese mensaje tan importante, porque es una manera, como nos contabas al principio, la música tiene esa capacidad de unirnos a todos y de que no haya diferencias entre unos y otros. Y es importante que existan proyectos como este. Nos dices, por lo tanto, que va a ser durante este año y el que viene, pero no sé si hay fechas ya concretas o todavía no se han ido cerrando esas fechas. Bueno, estamos en conversaciones. Como sabes, estoy saliendo de esta recuperación en la que aún estoy en ella. Bueno, ya nos llevó el cabestrillo, por lo menos, ya los huesos se están ahí soldando y estamos trabajando y enfocándonos en eso. Sé que en noviembre, con seguridad, estaremos presentando el espectáculo en el municipio de Candelaria, pero estamos, como te digo, en conversaciones. Y no hay fecha cerrada, pero sí va a comenzar a partir del mes de finales, segunda quincena de julio, principios de agosto, es la intención de comenzar a llevar a cada uno de los rincones de nuestro archipiélago nuestra música, nuestro espectáculo y ojalá la mayor cantidad de ocasiones posibles sea junto a los invitados que también pueden estar en el espectáculo. Nos decías que estás en plena preparación también de tu próximo disco, que ya como nos contabas, ocho en solitario y este, por lo tanto, contracorriente, que escuchábamos esa canción al principio y que luego escucharemos también al final. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en contracorriente? Entonces, ¿incluyas alguna novedad, alguna fusión diferente? ¿Cómo es este trabajo? Sí, como estamos en plena transición y estamos todo el tiempo tratando de reinventarnos, este disco de contracorriente no solamente va a tener salsa, que la mayor parte del público me conoce por mi cercanía con la música cubana, con la música más bailable, con la salsa y todo esto, ¿no? Entonces, este disco, por supuesto, va a traer más de esto, pero habrán algunas canciones en un concepto más latin pop, aunque va a seguir permaneciendo la base sólida de las percusiones afrocubanas y todo esto, porque además la característica de mi voz y forma tiene que ver mucho con este corte. No tengo una voz tan comercial como para hacer pop español o algo así, ¿no? Pienso que, bueno, la voz que tengo es la que tengo y la característica que tiene es esa, pero sí, van a haber nuevas influencias. Aunque ya hice un disco en 2016, creo que fue, que se llamó Diferente, que ya fue un álbum que tenía esas influencias del latin pop. Entonces, en la vida real, lo que queremos a partir de ya hasta a lo largo del próximo 2024 es que va a haber una transición también en cuanto al diseño sonoro. Y no es irnos apartando de lo más bailable, es todo lo contrario, pero va a haber una influencia y un claro carácter del latin pop, que al final nos gustaría que esté la nueva propuesta y de alguna manera también llegar a un público más amplio y sobre todo no solamente en Canarias, sino la idea de seguir abriendo una ventana hacia el exterior, como te estaba comentando antes, con lo difícil que se nos hace a los artistas canarios. Y doblemente ahí les agradezco que existan espacios como este, porque hay una clara carencia de fomentar la obra propia y de difusión en cuanto a las propuestas que de alguna manera son propias e inéditas. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos y ahí es donde la gestión cultural de cada municipio tiene una responsabilidad tan grande, porque realmente son los que deciden qué es lo que va a consumir su pueblo, su municipio, y está bien que siga existiendo la verbena y siga existiendo los tributos, ya se hace tributo hasta de, no sé, pero hay que dejar un espacio y hay que hacer un trabajo de extrospección y hay que mirar hacia atrás, ver trayectorias, poner las cosas en valor y poner sobre la mesa todas esas propuestas que de alguna manera necesitan su espacio, porque además lo merecen, no solamente por una cuestión de años trayectorias, sino también de calidades y es ahí donde debemos enfocarnos y es ahí donde creo que tenemos mucho, mucho que sacar brillo, porque nuestro archipiélago tiene talento y hay muchos productores y hay artistas que están luchando ahí detrás en la sombra, desde su rincón tratando de mostrar su obra. Y ahí está la importancia de esto, porque al final es parte de los valores de nuestro archipiélago, el valor de la obra inédita de cada artista, sea cual sea su disciplina que defiende, sea conocida mínimo por nuestro propio archipiélago. Entonces ahí debemos de resaltar, ahí debemos de destacar y poner también las energías. Así que gracias a ti también, como te digo, por tener un espacio como este y abrir tus puertas para llegar un poquito más allá con nuestro mensaje. Bueno, esta es la Radio Autonómica de Canarias, la Radio Pública de Canarias es lo menos que podemos hacer porque es también nuestra obligación, por supuesto, y dar voz a nuestros artistas, a nuestros músicos, cantantes, como es tu caso, Moise. Y yo no sé si cuesta, porque insistes mucho en esto, ¿no? Hemos pasado por un periodo electoral en las elecciones municipales autonómicas, ahora vienen las generales. Cuando un artista de tu talla va o tu representante a los ayuntamientos o al gobierno de Canarias a decir, aquí estoy, cuenten con nosotros este proyecto, ¿cuesta convencerles? ¿Hay reticencia? Mira, es una respuesta que sabes que no es fácil, la pregunta que tú estás haciendo, ¿no? Pero vamos a empezar de cero. Prefiero mirarlo desde esa perspectiva. A pesar de tener 40 años en la música, de tener una trayectoria, ya te digo que no solamente yo, yo ahora mismo estoy aquí hablando en primera persona sobre mi proyecto, pero es que hay más profesionales detrás de mí que creo que merecen ser escuchados, ser vistos, y en cuanto a lo que pregunta, espero de que todo va a estar bien. Yo prefiero pensar en que estamos reseteando y comenzando de cero. Vienen nuevas personas, nuevos cargos, que estoy completamente seguro de que van a defender sus áreas, tanto en las políticas sociales como en la cultura, y todos vamos a avanzar, todos vamos a tener el espacio. Y dentro de un año vuelvo a tu programa y te comentaré qué tal fue esta gira y qué tal fue este 23-24. Pero yo estoy totalmente en positivo. Al final ya te digo, la música rompe barreras, la música toca sensibilidades, la música es perfecto hilo conductor para trasladar cualquier tipo de mensaje. político, social, cultural, de actualidad, lo que sea. Y todo está en la labor y en la responsabilidad que tienen, como te digo, los alcaldes de los municipios, los gestores culturales de fiestas y también del área de cultura, de lo que se va a consumir en su municipio. Así que vamos a dejarlo en el aire. ¿Te cuesta, Moisés, llegar a los escenarios? ¿Qué es lo que me estás preguntando? Bueno, hay lugares donde he tenido las puertas más abiertas, hay lugares donde quizás no prestan la atención, pero ya te digo, yo estoy en modo desde cero. Estoy saliendo desde un accidente que, gracias a Dios, puedo estar hoy en día hablando contigo, porque pudo haber sido mucho peor. Y vamos a estar agradecidos con la vida, vamos a estar agradecidos con Universo y vamos a estar en positivo y pensando de que esta nueva gestión política, socio, cultural, y como la quieras llamar, en cada una de sus áreas, en nuestras islas, va a ser para mejor. Y cada vez todos vamos a tener más espacio, porque todos vamos a luchar en un mismo sentido por un mundo y por un archipiélago más universal, más igualitario, donde todos tengamos nuestro espacio, valga la redundancia. Pues tomo el testigo, Moisés González, que me lanza de hacer ese balance, ese análisis dentro de un tiempo, aquí en la Radio Pública de Canarias, en Canarias Radio, para ver qué tal. Yo estoy convencida como tú que va a ir bien. Y te agradezco muchísimo que hayas venido a los estudios y nos hayas contado tu nuevo proyecto, Contracorriente, y también esa gira que va a comenzar en breve y que también en el programa haremos seguimiento. Moisés González, gracias por haber venido aquí a Tardo Temprano. Un abrazo fuerte, mucha suerte. Gracias a ti, gracias a todo el equipo y espero que nos podamos ver pronto, ¿vale? Ojalá sea así, un beso. Gracias, chao, chao. Si no estás conmigo, te espero, amor. Bailemos juntos nuestra canción. Guayambe.